Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 22 al domingo 28 de junio del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Doreen Virtue, que son estas de acá. Escojo una carta para saber cuál es el mensaje de la Virgen María para todos nosotros para esta semana. De mis cartas, escojo tres cartas, una para comienzos, otra para mediados y otra para el fin de semana. Y antes de hacer estas lecturas, armonizo mis cartas. Quiero agradecer de corazón a quienes han compartido estos videos, a los que se han suscrito. Vamos creciendo ahora un poquito en número. Espero que así sea. Y bueno, vamos a ver cuáles son los mensajes de esta semana. Y si ya has visto estas lecturas, sabes que se van ligando los mensajes y forman un gran mensaje. Por último, decidí utilizar las cartas de Doreen Virtue de los unicornios mágicos, que son estos de acá. Igual medido por mi intuición y escojo la carta que siento que es la carta de Cora. Como veis, hay veces que tarda un poquito más y hay otras veces en que es más rápido. Así que, quién sabe a qué se vea. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Joy, alegría. Bueno, dentro de tanta negatividad, nos están recordando a mantener la alegría. Ahorita vamos a ver. Aquí están los serafines cantando. Vamos a ver qué es lo que nos están diciendo. Al estar gozando este momento, doy gracias a Dios por mi vida. Entonces, bueno, aquí me llegan varios mensajes a la vez. Nos están hablando del momento presente, de dar gracias por lo que tenemos y por quienes somos, ¿no? Y es realmente el simplificar o el llegar a la base, ¿no? Dentro de tanto ruido y tanta negatividad y malas noticias, dentro de toda esta situación de la pandemia, hay una sobresaturación, yo creo, también de gente que dice, bueno, ya estoy harto, ya quiero que esto pase, ya no quiero vivir esta situación, ¿no? Hay una impaciencia muy fuerte. Entonces, aparte de lo que salió en la semana pasada, de vivir dentro de la paz y la paciencia, bueno, pues, vivir dentro de la alegría, las cosas simples de la vida que nos traen alegría, que puede ser desde una flor, una mariposa, un amanecer, una sonrisa, una canción, cosas simples que nos traen alegría y en el momento presente, ¿no? Igual ya dejar de hacernos tanta bola de qué es lo que va a pasar y qué si tal escenario y tal escenario o cosas del pasado, de que, bueno, pues, esta situación me costó mucho trabajo o ya estoy harto o ya me cansé de estar encerrado. Dejar todo eso a un lado y no, perdón, y vivir el momento presente. Ok, vamos a ver, para el día lunes y martes la carta dice Oraciones contestadas. El Arcángel Gabriel, y dice, Arcángel Gabriel, tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Entonces, bueno, nos están echando porras de que sí nos están escuchando los ángeles y de que sí son contestadas las oraciones. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Para el miércoles y el jueves, perdón, la carta dice, escribe. Y es el Arcángel Metatrón y dice, escribe, pinta, dibuja, crea, sin prejuicios ni juicios. Entonces, plasma lo que hay en ti, para ti, lo compartas o no. Escribe un diario. Entonces, bueno, saben que es muy buena terapia el estar escribiendo, ¿no? Las emociones, hay varias maneras de poder lidiar con las energías negativas, sobre todo las emociones negativas, ¿no? El enojo, el miedo, qué sé yo, todo lo que son las emociones negativas. Una de ellas es escribir, ¿no? Y bueno, por eso vemos mucho en las películas de que, sobre todo las mujeres, las niñas, que es una tradición de ya varios décadas, llevan su diario y es como su confesor, ¿no? Y es muy buena terapia esto de estar escribiendo. Hay ejercicios en el coaching ontológico también, donde tal vez te quieras deshacer de un enojo. Puedes hacer esta práctica de escribir en una página o en varias páginas, según la cantidad de enojo, escribir tu enojo. Estoy enojado por esta situación y me cae mal esto y odio tal situación y lo que fuera, lo que te salga, ¿no? Y es muy bueno porque lo vas plasmando. Y ahí lo que puedes hacer, te recomiendo en un recipiente de metal, haber hecho, una vez que hayas terminado y descargado toda esa energía negativa, hacer bola ese papel o esos papeles, y con un cerillo prenderle fuego en una parte externa y dejar que se queme y mandar esto al universo, ¿no? Así como que ya se deshizo toda esa energía. Y en sí esta carta lo que se refiere es en escribir, ¿no? Perdón, en crear, que es la parte positiva, ¿no? De todas estas energías negativas que está mencionando. La positiva es la creación, ¿no? Entonces, bueno, una vez que hayas sacado todo lo negativo, es como un bastidor en blanco, empieza de cero la historia, ¿no? Y entonces ya no hay esa carga, ya no hay esa molestia, ya no hay ese freno, entonces puedes empezar a crear, a hacer algo nuevo, ¿no? Y recuerda, somos co-creadores de nuestra propia realidad. Entonces yo creo que este es un bello ejercicio. Y vamos a ver la última carta para el viernes, sábado y domingo. Dice, niños. Y es el arcángel Raguel, el arcángel de la amistad, y dice, Sé como los niños, juega, diviértete, disfruta, no cuestiones, simplemente sé tú. Confía en ti, en la vida y en el cielo. Todavía llegaría a un araquí y confía en el proceso de la vida. Suelto, fluyo, sonrío y río. Y esto le doy la importancia porque dentro de toda esta situación de impaciencia, de irritabilidad que puede darse, y tras hacer este ejercicio, nos están pidiendo ser como los niños. A veces me pasa a mí también, que dentro de esta situación, pues ya llega un momento que dices, bueno, ya fueron tres meses, ya muchas cosas no están fluyendo como yo quisiera, hay tal vez ciertas decepciones o cosas peores, ¿no? Y ya llega un momento en que se te acaba la paciencia, entre comillas, ¿no? Porque no se acaba realmente, pero bueno, el margen de tolerancia baja. Y haciendo este ejercicio de soltar toda esta energía negativa, dejarla neutra y tratar de conectarnos con la positiva, a través de la música, de la meditación, etcétera, de la creación misma. Ser como los niños y soltar realmente, ¿no? A veces asumimos responsabilidades que no nos corresponden. Y yo cuando leo las noticias y veo muchos errores dentro de mi gobierno y de otros gobiernos, digo, bueno, ¿cómo es posible? Y hago rabietas. Y al fin y al cabo le veo una voz interna y me dice, bueno, pero si no eres gobernante, si no puedes solucionar esto, si no puedes cambiarlo, ¿para qué te estás enganchando en esa negatividad, no? Entonces es realmente así como que, mira, tú sé como los niños, tú dentro de tu universo, tu casa, tu ambiente, y ahora le estoy hablando al que está escuchando, crea tu propio ambiente, tu propio mundo bello y que todo lo que hay alrededor no te afecte, ¿no? Entonces es lo que nos están pidiendo. Hay una corte celestial y hay un proceso de la vida que se encargan de todas estas situaciones y a veces no entendemos, a veces hacemos corajes, ¿no? Entonces soltar esto simplemente y dejar que fluyan las cosas y enfocarnos en la alegría, en nuestra alegría. ¿Qué es lo que te hace alegre? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué te hace sonreír, no? Entonces enfócate en eso. Cada quien tiene un detonador diferente. Entonces si te hace feliz el cocinar, pues cocina. Si te hace feliz, no sé, un trocito de chocolate, pues comes el chocolate, ¿no? Date esos pequeños permisos que te aligeren la vida y que te den alegría. Que si, pues, no sé, es una película, una comedia o es otro tipo de película, si es un libro, lo que fuera, la actividad que sea, que te provoque alegría, que te provoque bienestar, enfócate en esa y en el presente. Punto. Muy bien. Como sabes, esta carta es adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años o celebran algo. La carta dice Wish upon a star. Haz un deseo sobre una estrella. El unicornio representa el poder normalmente. Y dice Make a wish and expect the very best. Haz un deseo y espera lo mejor. Que va muy en conjunto con oraciones contestadas que nos están diciendo aquí. Entonces, bueno, esta próxima semana aparentemente es de una positividad que hace mucha falta, puede ser que sea una noticia, de hecho, de trascendencia internacional. Yo que más desearía que dijeran, ya dimos con una vacuna y esta ya se va a producir en masa y va a ser para toda la humanidad. Creo que no, este, porque es un poquito temprano todavía. Yo creo que sí se va a dar esta situación, pero yo más bien creo que va a ser para septiembre. Entonces, bueno, vamos a ver, igual no es eso, igual es otra cosa positiva, igual es la situación que, bueno, la gente ya se está guardando más y que ya no hay tanta gente afectada por esta situación. Como fuera, igual puede ser que sea algo nada más muy personal para ti o algo muy personal para mí, pero es una semana positiva y nos están recordando mantener la alegría, ¿no? Ser alegres en que los ángeles están escuchando nuestras oraciones y están ahí, ¿no? Puede ser también dentro de esta negatividad que haya habido que sientas cierto abandono, que digas esto no está funcionando, esto no es cierto, ¿no? Y estás perdiendo la fe dentro de la situación. Entonces, bueno, nos están diciendo los ángeles, no, aquí estamos, ¿no? Estamos escuchándote y te estamos contestando y es positivo lo que se va a dar. Entonces, bueno, recuerda, los milagros existen y si tu fe también no la pierdas, debe de ser inquebrantable, a veces se llega a quebrar por cualquier situación, pero la recuperamos la mayoría de las veces con rapidez. Te deseo una muy bella semana, sabes que hago estos videos con mucho amor, te agradezco si los compartes, comparte luz, comparte positividad, comparte lo bello, y tú sabes que eres co-creador o co-creadora de tu propia realidad, entonces tú puedes cambiar tu vida, tú puedes cambiar tu mundo. Y es lo bello, ¿va? Hasta la próxima ocasión, te mando muchas bendiciones dondequiera que te encuentres y un abrazo de luz. Namasté. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!